¡Hola! Pues está tan caliente que se me antoja hacer un caldito de pescado, este bien sencillito y así es como yo lo hago, yo sé que hay mil maneras de hacerlo pero así es como a mi me gusta hacerlo, entonces lo que yo le pongo para el caldo, que me gusta prepararlo primero bien sazonadito, son ajos, mucho ajo, le estoy poniendo 5 ajos grandes le voy a poner dos hojitas de laurel pero porque están chiquitas, si tienen grandes nada más pónganle una, le voy a poner cebolla, agua es que también me dicen que porque no pongo cantidades de los ingredientes que estoy usando, pues es que cada quien va a hacer cantidad diferente entonces siempre hago para 2 o 3 personas aquí en la casa y no sé que tanto están usando ahí en su casa, aparte también yo le pongo los ingredientes al sazón que a mi me gusta ya de lo que yo les diga, ustedes le ponen la cantidad que a ustedes se les antoje o que les guste ahí en su casa todos felices pero si tienen alguna duda de alguno de los ingredientes en cantidad pues con gusto ahí pregúntenme y les digo entonces a este le voy a poner sal parece mucho pero no es va a ser un caldo de pescado por cierto, perdón no les especifique, pescado con camarón entonces aquí le pongo también, es opcional, tantito comino, siempre lo he comido con comino le voy a poner dos chiles de árbol le voy a poner tantito cilantro le voy a poner de esta especie si la consiguen, si la consiguen, si no la consiguen, está bien con las especies que ya le estamos poniendo ahí pero esto le da un sabor bien rico bien rico yo creo que le voy a poner dos cucharadas también le pongo un poquito de este otro sazonador sabe bien rico, también son puras especies este si chequenlo porque hay de diferente picor y estoy usando el más bajito es más sal que nada también tantenle le estoy poniendo casi una cucharada voy a poner una letita de puré de tomate aparte tengo remojando chile guajillo que lo voy a licuar y también se lo voy a agregar un poquito de pimienta ya que esté hirviendo el caldo entonces lo probamos y ajustamos dependiendo lo que queramos probar que sabor que tenga a esto voy a agregar el jugo de unos limones amarillos depende a su gusto cuanto le quieran poner y si se lo quieren poner la cáscara ya está lavada así que también se lo voy a poner ahí ya que suelte todo su sabor todo eso se lo voy a retirar para que esté nada más el pescado y el camarón y unas cuantas verduritas que le pongo tiene que estar bien lavado el limón si es que van a usar la cáscara y como suelte el aceite de la cáscara pues más rico sabe siembren las cestas y lo vamos a dejar que hierva bien que suelten todos 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 los sabores mientras voy a ir a picar este papa zanahoria y un poquito de apio es todo lo que le quiero poner lo dejamos que hierva ahí luego le voy a agregar más agua ahorita lo que quiero es que se cosa todo eso ya vengo para que no se le venga el humo a la cámara ay vieron que rico huele aquí ya está cocido todo quiere decir que ya solto su su saborcito se lo voy a retirar y le voy a agregar los vegetales las verduritas ah pero antes le voy a agregar también el si les gusta el cilantro déjenlo a mi no me lo gusta comer no me gusta comerme lo cocido así en hebras si le quieren dejar el chile pues ahí se lo voy a dejar también ese si se lo voy a dejar tengan cuidado con el picor que le vayan a poner porque como les digo una de las especies este trae chile ay que rico huele déjenme muelo el guajillo para agregárselo de una vez ya lo están hidratando aquí ando otro ajo lo licuamos y se lo colamos aquí como que ya era muy viejo este chile está muy cafezoso le voy a agregar las verduras le voy a agregar las verduras ay que rico huele y le estoy poniendo papa zanahoria y apio un poquito nada más las dejamos que estén cocidas especialmente la papa y regresamos para agregarle lo que es el pescado y el camarón vamos a checar si ya está porque no quiero que esté muy recocida pero todavía falta cocerse el pescado ya está le entra fácil pero todavía se siente un poquititito que le falta y aquí es el punto en que le voy a agregar el pescado nada más y a mí el caldo este me gusta que siempre lo he comido así con catfish bagre y me gusta comprarlo del que tienen entero y que ahí lo corten en trozos ahí lo tenían ya sin piel así que no batallé nada nada más le pedí al señor lo tenían enteros y le pedí que se lo podía cortar en trozos y me los cortó en estos pedacitos me gusta mucho 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 así lo decía mi mamá y así estoy acostumbrada a hacerlo le ponen la cantidad que vayan a necesitar ustedes todavía no lo pruebo de sal porque la papa iba a absorber de lo que tenía y aparte todo esto tiene que agarrar su sabor así que ya que esté cocido le ajustamos el sabor que necesitemos como son trozos chiquitos lo vamos a dejar yo creo que unos 5 o 7 minutos si necesita más agua porque todavía falta agregarle el camarón que de hecho si le voy a agregar un poquito más de agua este para que alcance a cocerse bien todo vuelvo ya que esté casi cocido el camarón ya el pescado perdón ya pasaron como unos 7 o 8 minutos no quiero que esté recocido tampoco porque falta el camarón entonces ya que está así tengo dos tipos de camarón dos tamaños más bien es el entero el grande que trae cabeza y se lo voy a poner primero unos minutitos antes que el otro que es más chico y sin cabeza para que no se recosa el otro y para que este suelte también su sabor ahí unos 2 o 3 minutitos antes nada más y ya vengo para agregarle el otro no lo dejen que se recosa todo ya pasaron como 4 minutitos y le voy a agregar el camarón creo que falta para que no se recosa el pescado también acuérdense se ve riquísimo esto ya vengo entonces lo voy a dejar minutitos y lo voy a apagar y regreso ya para servirlo lo voy a dejar enfriar tantito vamos a servir y aparte traigo un hambre y aquí está se ve y huele riquísimo a mi me gusta comerlo con galletitas saladas puse limón que no creo que va a necesitar porque ya le había puesto y a pesar de que está un poquito picosito por el chile de árbol y la el sazonador que le puse que por cierto ahí les pongo foto para que vean cual es por si gustan conseguirlos le voy a poner un poquito de valentina nomás para no dejar nomás para no dejar y 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 riquísimo, riquísimo, riquísimo cilantro es de adorno, pero se lo quitamos le quitan todo lo que le quieran quitar es lo malo de dejarle la cáscara, pero le da bien rico sabor, que debí de haberlos pelado y agregado la pura cáscara y después quitarla, pero para vista también se mira bien padre así entero, según yo no sé pelarlos, así los pelos, así que está enorme esto pero bueno, ya mí, ya mí las verduritas los sazonadores que le puse traen bastantes especies, por eso le realzó mucho y por eso no le puse los juguitos de enoro de camarón porque ya estaba bien sazonado, bien rico para mi gusto les digo que no necesitan ni limón porque el caldito, por eso es importante sazonar bien el caldo desde el principio ponerle bastantitas especies y todo deli, deli bueno la receta que les quería compartir hoy perdón es que traigo mucha hambre este, espero les guste si tienen alguna duda o este, sobre la manera de prepararlo, los ingredientes como quiera y les voy a dejar la lista y con toda confianza pueden dejarme ahí en los comentarios quería mandarle saludos a Coty Torres que siempre me está comentando en mis videos, muchas gracias y saludos a donde quiera que estés a Rami, a mi amiga Lizzy a mi otra amiga Liz y a todos los que están en contacto conmigo ahí, muchas gracias por su apoyo, por sus comentarios y espero me sigan apoyando como hasta ahorita gracias por todo y nos vemos a la máxima, saluditos, cuídense mucho, bye chau 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 chau